La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Me gozaré en tu presencia Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas Gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas Gritaré Y ante ti con gozo Cantaré con alegres palmas Celebraré y cantaré Y me gozaré Y ante ti con gozo Cantaré con alegres palmas Celebraré y cantaré Y me gozaré Gozaré